¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que trae plumón rosa y plumón azul, pero ya hasta que pagamos lo que íbamos a comprar, me dijo ¿Sabes qué? Lo hicimos ver cuánto costaban los plumones y ya le habían cobrado. Vamos a ver si adivina cuánto cuestan. ¡70! ¡Casi! ¡80 pesos! Son estos. Es rosa, azul, morado y naranja. Ahora vamos a ir a Miniso. Bueno, yo planeo comprar maquillaje. Y como desayuné a las 8 de la mañana y ya son las 10, tengo mucha hambre y me compré un yogurt griego de sabor coco. A mucha gente no le gusta el coco. O sea, las cosas sabor coco. No sé por qué, pero está bien rico. Nunca lo he probado. Bueno, vamos a Miniso. Ahí está. El lugar de todo lo genial y hermoso. Me están muteando. El lugar que ya admitió que se va. ¡Ah, es chino! Siempre ha sido chino, pero aún así... ¡Ay, me da igual de dónde venga mientras sea bonito! Exacto. Ya compraron la licencia para hacer productos de material ponía. Así que espero comprar media tienda cuando salga. Comprar todo y hacer un super house. ¡Buen plan! ¡Así se usa el cerebro! Ya llegamos. ¿Alguna vez has visto una princesa anime kawaii? Jamás en la vida. Y hay de todas, ¿eh? O sea, bueno, de todas, dos. Pero hay de Blancanieves, de Cenicienta, de Ariel. Y falta la bella, ¿no? ¡Ay, miren de los escandalosos! ¡Ay, qué bonito! Yo compraría la de los escandalosos, la verdad. ¡Cállate! ¡Mira! ¡Miren los como! Están pero preciosos. No sé si sepan, pero en Miniso hay una caja donde tienen como varias promociones. Y estaba esta bolsa hermosa de cinnamon roll. Y encima tiene el 30% de descuento. Es térmica para la comidita. ¿Ya ves, Vivi? ¡Esas sí son ofertas! Hoy ya tenemos las compras, pero les voy a decir o enseñar lo que compramos hasta que ya... ¿Esa bolita no es tuya? ¿De qué? ¿No se da tu arete? ¡Sí! No les voy a enseñar lo que compramos hasta que lo paguemos y hagamos un micro house al final del video. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. No es un buen día de compras si no te comes algo que te sepa delicioso porque en serio lo disfrutas más mientras vas comiendo y viendo las tiendas. Entonces compramos un helado de Oreo. Ya llegamos a la casa y vean, aquí está todo lo que compramos. Vamos a hacer el unboxing. Primero compré este serum para pestañas. Compré uno para mi mamá y uno para mí. Está este espejo. Vayan, el tripié está genial. ¿Es este pejo? ¿E-Epejo? Dice Hello Kitty y tiene manzanas, corazones, Hello Kitty y ya. Este costó... ¿Te lo regalaron? Costó 60 pesos. Estos son unos pañuelitos de las princesas que les enseñé que están como en modo anime. Están súper bonitos. Trae 9. Este vaso que es de cerámica. De Hey Yo Kitty. Y la tapa es como de silicón. Y esto también es de silicón para que no te quemes y es algo caliente. Estos son como unos tubitos que ocupas para hacerte rulitos. Ah, aquí está la imagen. Así. Pues están bien, ¿no? Porque siento que no te van a quedar tan gruesos. Yo me compré esa lonchera. Ahí dice que está muy chiquita y que no me va a caer nada. Yo siento que sí me van a caer mis cosas porque se hace grande. Sí caben, sí caben. Y si no, la haces más chiquita y se te hace un pequeño morral. Esta me costó como 105 pesos. Un súper tip. Cuando veían a Miniso hay una zona en la que dice como descuentos. Y ahí es lo que nadie quiso. Ahí estaba esta. Dije, ah, pues me la llevo. Y me compré este que es un organizador. Que planeó poner mi maquillaje, mi jabón, mi crema, todo. Este me costó 60. Y ya. ¿Eso es todo? Ah, sí es cierto. Me faltó una. Esta crema de cinnamon roll para manos. Les haré el video. Es transparente. Huele como bebé, ¿no? Crema de manos o celu. Pues qué raro. Porque la crema de manos es blanca, no es transparente. Literalmente es dos en uno. Vean, ahora ya salió blanca. Entonces, es gel y crema. Eso fue todo. Bye, nos vemos en el próximo video.